Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Saludo a don Álvaro en la distancia y por supuesto a don bienvenido Rodríguez Durán, presidente de GTV Radiodifusores y también a Bienchi Rodríguez, quien es nuestro nuevo director general del gobierno de la mañana. Miren, señores, la verdad es que resulta hasta cierto punto sospechoso el hecho de que en el día de antes de ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, suspendiera la sesión, anunciara la suspensión de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se escogerían a los nuevos jueces y a sus suplentes del Tribunal Superior Electoral. Pero no solo eso, no solo la suspensión, es que no se ha dicho qué día se va a realizar esa sesión, porque muchas veces usted tiene una actividad pautada para un día X, para el viernes, qué sé yo, de la semana próxima, y usted dice, la actividad que íbamos a celebrar el viernes de la próxima semana fue suspendida y se va a hacer el domingo, pero en este caso no ha ocurrido de esa manera, en este caso ha sido una suspensión sin fijar una nueva fecha. Entonces hay gente que empieza a preguntarse qué se estará urdiendo en todo esto, qué se estará preparando, con qué se le va a salir al país cuando ya se había terminado el proceso de evaluación de los aspirantes, que yo he dicho aquí de manera responsable, y ayer lo comentaba con los compañeros, fuera del aire, lo decía, creo que fue fuera del aire que comentamos esto, pero que lo he dicho siempre con la responsabilidad que me caracteriza, miren, a los aspirantes a las altas cortes, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, que aspiran a la Suprema Corte de Justicia, o que aspiran a la Junta Central Electoral, si ustedes no tienen un amarre político dentro de los consejeros, dentro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son nueve, si usted no tiene ese amarre, no pierda su tiempo por más preparación que usted tenga, no se ponga de mojiganga, así mismo, en buen dominicano, no se ponga de relajo, porque usted va a ir ahí, a esa entrevista, usted va a hacer una excelente exposición, usted va a responder de manera directa, de manera oportuna, cada pregunta que le hagan, sin embargo, al final, todo eso no va a tener ningún valor, ¿qué es lo que va a pesar? Va a pesar lo que yo estoy diciendo, el amarre político, y parece que hay un tranque, parece que hay un tranque entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para llegar a un acuerdo en la selección de los cinco jueces titulares del Tribunal Superior Electoral y de sus cinco suplentes. Sin embargo, Nayib, yo creo que hay que ser honesto e ir narrando la historia conforme se va dando. La celebración del Consejo y las decisiones que ha tenido, después que Luis Abinaber ha sido el que lo ha encabezado como presidente de la República, independientemente de esa valoración de uso y costumbre que tú bien has descrito, en lo que ha tenido que ver a este Consejo, después que el presidente Abinaber lo está encabezando, sus decisiones han estado marcadas por gente que no tiene vinculación política con el PRM primero, y segundo, vinculación política per se. Ha demostrado el presidente Abinaber coherenciación con lo que dijo en la campaña, ha pagado un precio incluso con sectores internos de su partido, de nuestro partido, que han entendido que para posiciones importantes podía haber de alguna manera influenciado o dejado correr las fuerzas para que algún PRMista con vinculación y que tuviera las condiciones pudiera tener un asiento, ocupar una posición. Sin embargo, recordar, recordar en historia reciente cómo se comportó el PLD, cómo le tocó dirigir esos espacios, la cantidad de procuradores, adjuntos y fiscales del distrito en ejecución, como por ejemplo el magistrado Moscoso Segarra, muchos otros, para no mencionar más. No, pero espérate, está mezclando. Políticos y fiscales que fueron electos en la mañana, eran fiscales designados por su gobierno, lo cual era legal, y en la noche fueron designados jueces objetivos independientes a conformar diferentes tribunales y en el caso muy especial, sobre todo, al que más daño se le hizo a la Suprema Corte de Justicia. Aníbal, me gustaría conocer tu opinión acerca del tranque, que es el debate, porque todo lo que tú estás planteando es historia y la gente votó por el cambio. Exacto. Y si la gente votó por el cambio... Le mató el gallo en la funda ya. Me gustaría conocer tu opinión como legislador acerca del tranque, Aníbal. No, pero, oiga bien, oiga bien, al perverso, al perverso el que escucha poco, don Roseto Tabárez, oiga bien lo que le voy a decir. No, 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 no me agarre, no me agarre, no me agarre. Lo que pasa es que Felipe... Felipe brincó como un gallo de calidad. Usted se paró... Retíralo de perverso, retíralo. Perverso y maledicente. No, 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 no. Él se paró a ver café. Eso puede sustituirlo. Es más, mira, yo lo voy a retirar. Puede sustituirlo. Ahora bien, ahora bien. Él se paró a beber el café Santo Domingo, el que empiece en el aroma. Él se paró a tomar su taza de café de tradición y no escuchó lo que yo dije. Repite. El presidente Abinader y este consejo, los que ha electo, no han sido políticos y mucho menos. Ha pagado un precio incluso interno en el partido. Ha pagado un precio interno en el partido. Y por eso le dije a mi hermano, Eddie Olivares, aquí, antes de ayer, en el gobierno de la mañana, que se quedaba Eduardo Estrella. Y se quedó Eduardo Estrella. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del tranque en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no hay ningún tranque. ¿Y qué es lo que hay? Simplemente Nayib Chaede, como hombre inteligente al fin, y jugando, jugando a la zona española, viendo, jugando a la zona española, viendo que simplemente se ha propuesto el anuncio, ha querido tomar esa pausa. Y fraguar a los vinchos castillos, que hay un... ¿Qué es lo que hay? Nada. ¿Qué es lo que hay? Nada. Vamos a anunciarlo y no va a pasar nada. Hay un tranque. Ahora, te voy a decir algo. Mira, hay que reconocer que el presidente... Gente, oíste, oíste... Hay que reconocer... Aníbalo, Nayib. Escúchame, Aníbal, recordarte que está entre hombres y mujeres inteligentes. Ah, claro. Hay que reconocer, hay que reconocer lo que dices con relación al presidente Luis Abinader. Pero que tú seas inteligente, Felipe, no quita que yo me refiera a la inteligencia particular de mi querido hermano, el hombre de la zona española, Nayib Chaede. Oye, hay que reconocer, hay que reconocer, no me voy a molestar por eso, hay que reconocer, Aníbal Díaz, el hecho de que Luis Abinader, manejando el Consejo Nacional de la Magistratura, lo ha hecho de una forma muy equilibrada. Yo no te puedo decir que no, porque si digo otra cosa, le estoy faltando a la verdad. Pero... Pero también hay que decir, querido amigo, que parece que tú lo olvidaste. Luis Abinader intervino en otro poder del Estado para imponer un presidente de la Junta Central Electoral porque no se quería a Elio Olivares, que lo acabas de mencionar ahora mismo. Porque fue una reunión que se hizo con los senadores del Partido Revolucionario Moderno para bajarle una línea de que nadie se atreviera ni siquiera a proponer dentro de las diez ternas al doctor Edi Olivares, teniendo este toda la capacidad para ser presidente de la Junta Central Electoral. Ok, se manejó muy bien en el Consejo. El tema de Edi... Pero fíjate cómo se entromete en otro poder del Estado. No, pero no es eso. El tema de Edi, que yo coincidí, o tú coincidiste, porque los dos tomamos bandera... Cuando yo lo propuse públicamente, para mí era el más apto. No, 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 en el gobierno de la mañana nosotros tomamos bandera. Yo creo todavía. Y en mi caso, yo soy un hombre coherente, se lo dije a él en vivo, lo seguía creyendo y lo sigo creyendo. Tiene la suficiencia, no solo para esa, sino para cualquier otra. Ahora bien, hay que admitir que lo que hizo el presidente Abinader... Eso es como dijo José Luis Mendoza con la matemática. El cuadrado de la suma de dos cantidades, eso no falla. El presidente Abinader orientó al Senado para cumplirle al país lo que prometió como cambio. La verdad, José Luis, que tú todavía... Orientó para cumplirle al país que prometió no tener vinculados en la política, y mucho menos con nuestro partido, en posiciones importantes como esa. Luis ha cumplido y ha sido coherente en eso. Y no hay por qué tener miedo. Con ese tranque, con ese tranque que hay en este momento... Él no habló del tranque. No habló de eso, él no quiere hablar de eso. No, no, no. Con ese tranque que hay en este momento para la selección de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral y de sus suplentes, yo voy a usar una frase que usa frecuentemente el maestro Don Álvaro Alverro Hijo, que dice, algo huele mal en Dinamarca, en este caso, en República Dominicana. ¡Llévatelo a fundo! ¡Suscríbete al canal!